Encuentros aterradores con personas que quizás no eran humanos. ¿Alguna vez has tenido una interacción con alguien que no parecía humano? Puede que esa persona te dio una vibra extraña, o su aspecto no parecía de este planeta. Pues bien, el día de hoy veremos relatos de gente que se encontró con seres de ese tipo, algo que podría pasarte a ti en cualquier momento. Hace apenas tres días, mientras yo vendía mis postres cerca de un parque, sentí que alguien me estaba observando. Se trataba de un hombre muy alto, de piel oscura o negra, vestía todo de negro. Como hacía mucho calor, me preguntaba si él no estaría sofocado, él me sonrió como si hubiera leído mis pensamientos, luego se puso de pie, dio unos pasos y me miró a los ojos, ante mi asombro, desapareció como un fantasma. Algo no cuadraba con su elegancia, y es que llevaba en su mano derecha una bolsa negra de basura. Estaba paseando a mi perro en la calle, cuando vi una pareja caminando enfrente de mí. Había algo extraño en ellos, más allá de que eran muy altos, blancos, y con rasgos nórdicos, algo que no es común de en donde vivo. Su forma de caminar era rara, sus piernas se doblaban hacia atrás, pero su espalda seguía recta. Mi perro empezó a ladrarles, cosa que él no hace ya que lo he educado muy bien. Al notar eso, el hombre le dijo algo en voz baja a la mujer. Deberías caminar bien, recuerda que hay que parecer humanos. Yo me detuve el seco y tomé otro camino a mi casa. Una tarde, mientras caminaba en el centro de mi ciudad, quedé horrorizado al cruzar una calle de frente a un restaurante, ya que una anciana que estaba a mi lado, cruzó sin mirar a los lados, mientras pasaban muchos carros en ambos sentidos. Lo que se me hizo raro, fue que cruzó como si nada, como si los carros la traspasaran, no sufrió ningún rasguño, de forma inexplicable. Intenté alcanzarla del otro lado de la acera, pero ella se metió a un callejón que estaba pasando el restaurante. Cuando llegué ahí, vi que no era un callejón, era una pared, y no tengo idea de cómo pudo pasar por ahí. Hace cinco años, para ser exactos, el 8 de septiembre de 2017, un sujeto afuera de la secundaria nos decía que en menos de 11 días, iba a moverse toda la tierra, mientras señalaba la tierra donde se sembraban unas flores afuera de la secundaria. Se le veía preocupado, nadie lo tomó en serio y la gente se reía, pero 11 días después, el 19 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo donde hubo más de 7000 heridos, y fallecieron casi 400 personas. Nunca más volvimos a ver a ese sujeto, pero creemos que pudo ser algún místico o viajero en el tiempo.